Música ¡Ven aquí! ¡Ven! 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 Aquí... ... 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 ¡Mira el niño! Aquí tiene un lugar, aquí tiene un lugar, aquí tiene un lugar ¿Mira, aquí tiene agua? Mira, esto es agua, mira, por aquí es agua Por aquí es agua, nunca vamos a llenar la casa, ¿no? Y hace así, quiere echar agua, ¿eh? A ver tú, no, ahora no Vamos a sentarnos por ahí, a ver si te va a ser Ahí ¡Mira, mamá! ¡Ahora no hay un lugar en la casa! ¡Mira, Lidia este! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.